Hay algunas licitaciones, como es el cambio de todo lo que es las tejas del Colegio Central Universitario. Estamos detrás de una licitación para hacer todo lo que es la carpintería metálica del nuevo edificio de la Escuela de Música. Hay una licitación para hacer adecuaciones eléctricas en la Escuela Industrial y Escuela de Comercio. Estamos trabajando con el GAP. En definitiva, tenemos muchas obras menores que en conjunto suman importes significativos, pero tal vez no tienen la trascendencia que podría tener una obra como un edificio nuevo, pero sí estamos trabajando bastante de la Secretaría. ¿Presupuesto de dónde salió? Estamos trabajando con presupuesto del universitario, por administración. A ver, si bien no hay ninguna obra nueva, hay muchas tareas de mantenimiento que se están llevando adelante, que se están realizando, obras menores que, bueno, son necesarias hacer. Y, bueno, estamos llevando adelante, por supuesto. ¿Con la lluvia no han tenido ningún inconveniente? La lluvia, como nos pasa normalmente a los sanjuaninos, ¿no? Tenemos un par de lluvias al año, pero cada vez que llueve nos ocasiona algunos inconvenientes. Siempre hay inconvenientes. Normalmente esos inconvenientes están relacionados muchas veces con obstrucciones o falta de mantenimiento, porque las gárgolas o la descarga de agua no están lo suficientemente limpias y, bueno, se producen infiltraciones. Pero no hay inconvenientes mayores por ahora. ¿Estamos eléctricos en buenos estados? Están en buenos estados. Hemos trabajado mucho, a lo largo, no solamente ahora, últimamente, sino a lo largo de toda la gestión, en hacer las adecuaciones para colocar los sistemas eléctricos de acuerdo a la normativa vigente. Por ejemplo, el año pasado trabajamos acá en el edificio del Rectorado, una obra que nadie ve, pero que fue la adecuación eléctrica de la cometida al edificio del Rectorado. Esa cometida tenía, no sé, de haber tenido desde cuando estaba el edificio construido originalmente. Bueno, fue una obra que significó una inversión importante en su momento, pero bueno, era necesario realizar y se realizó. Así como eso, en todos lados, en todos lados. ¿El mantenimiento se hace? Sí, el mantenimiento se hace. Dentro de las posibilidades se hace a través del sistema de administración, con fondos propios de la universidad. ¡Hasta la próxima!